La que también estuvo ahí y me dio muchísimo gusto cómo la vida la bendice, cómo está triunfando, cómo está rompiéndola a lo grande, es nuestra querida Karol G. Yo la verdad siento mucha empatía por ella, Manuel, porque la verdad se nota que ese patán al que tenía como novio, a ese grosero, vulgar, corriente, prepotente de Anuel, la verdad que me da tanto gusto que ella haya tomado la decisión, la elección de dejarlo, de emprender una nueva vida, una nueva carrera. Estuvo también ella presente en Coachella, la verdad fue una noche impresionante para ella, arrasó la bichota en el escenario. Y a mí me da mucho gusto, fotografías, vamos, por favor, movimiento, mira el público cómo estaba ahí con la peluca de ella, había muchísima gente. Y es tan importante, mi querido Manuel, que una latina haya estado como grupo firme, como Band MS, como Karol G, en un escenario tan importante como lo es Coachella, donde se esperan miles y miles de personas anglos, americanos, y ahí estaban puros latinos escuchando a una latina como lo es Karol G. La verdad a mí me da mucho gusto que a la gente la vida le sonría, las bendiga, porque no tienen karmas en su vida. El que se está llenando de karma, y te lo puedo asegurar, que aunque presume a su novia y beso y beso y carros y todo, el Manuel y esa Jailín no son felices, Manuel, porque de la forma como ellos se metieron a la relación de Karol G, que ella vino y se lo quitó, es un karma tan negativo que siempre van a tener en su vida. Y parece que ella quiere ser cantante, y la gente no la quiere, y la gente no la acepta, ¿no? Y pues es un gran logro para Karol G, yo pienso que eso la nutre a ella, la llena de felicidad, la empodera como mujer, la empodera como una guerrera, como una chingona, que está saliendo adelante y que está triunfando, y que es una de las exponentes más grandes de la música de reggaetón en este momento, ¿no? Bendito sea Dios que se separó de Anuel, Manuel. Por supuesto que sí, definitivamente. La verdad, las cosas siempre pasan por algo, Ángel, y la verdad, aunque parezca como muy malo lo que hizo Anuel con Karol G, que obviamente pues jamás, de los jamás se nos va a olvidar, porque pues obviamente eso no hay que apoyarse, y jamás va a ser bien visto, y por supuesto que van a tener su karma. Pues yo creo que la vida, el universo te da y te quita, ¿no? Acorde a como uno merezca. En este caso yo creo que Karol G merece mucho, muchas cosas muy buenas, y por eso quizás el universo dijo, ¿sabes qué, mamacita? Te voy a quitar a Anuel de aquí, le voy a mandar esta, porque tú eres exitosa, eres linda, eres buena gente, eres humilde, eres sencilla, así que con permiso. A mí, en lo personal, me encanta Karol G, en lo personal escucho tu música, me encanta, qué bueno que siga triunfando. Y pues por el otro lado de Jailín y Anuel, es una verdadera lástima, Ángel, que fíjate que el otro día yo me metí en un live que tenían ellos, y lastimosamente la gente la atacaba de una forma como no tienes una idea, luego vi que se empezó como a encuerar, a estar enseñando las nachas, y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Esto ya se está convirtiendo en una película no por, ya deberían de cobrar. Exacto, y sabes quién, mi querido Manuelito, la que celebró el éxito, los que celebraron el éxito de Karol G, fueron sus padres que viajaron hasta Coachella, desde Colombia, y el programa Despierta América los entrevistó, y la verdad fueron tan emocionantes las palabras que ellos hablaron, y quiero que escuchemos lo que ellos dijeron ante las cámaras de Despierta América. Muy lindo porque conectó con todo el mundo, y además hicimos un evento muy lindo para todo el público latino, y respondieron hermoso. Aquí no hubo ni raza, ni idioma, absolutamente todo el mundo estaba conectado con Karol. La primera vez que venimos, otra vez salí de la ciudad, y fue algo muy, muy fenomenal. Salimos nosotros a las 5 de la mañana de Colombia, y tuvimos que hacer 3 escalas para poder llegar, pero era infaltable poder estar con nuestra familia, y en especial con nuestra hija. Y hoy estamos acá, disfrutando este gran evento, que es el máximo que creemos que podemos llegar. Pero no hemos aprendido nada cada día, queremos aprender más, y nos falta mucho por llegar a otro nivel. Una niña incansable, comprometida, dedicada, y lo que siempre, y no me cansaré de decirlo, su humildad, su sencillez, su carisma, es lo que la hace grande. Que sea el primero de muchos. Creo que fue algo muy, muy lindo porque conectó con todo el mundo. Oye, mi querido Manuel, imagínate la emoción tan hermosa que sintieron esos padres, porque, mira Manuel, el artista que llega a Cochela siendo latino, es porque ya es un gran artista y está consagrado en otro nivel, la verdad. Definitivamente, obviamente no van a invitar a cualquier persona ahí, qué bueno que, la verdad, pues, hayan tenido la oportunidad ellos de estar ahí. Ángel, que déjame decirte que no los invitaron, ¿tú crees? ¿A quién, a quién? ¿A marca MT o MT? Apenas ellos están comenzando. Manuel, esa foto, señorita directora, es evidencia. Por favor, no me la ponga todavía. Pero MP, no, o sea, están empezando, ¿no? Ellos van bien, pero no para un escenario como Cochela, Manuel. El que también estuvo ahí y que casi no brilló, porque la verdad me dio mucha tristeza, y no quise hablar ni de él en este programa, fue Natanael Cano, Manuel, no sé si lo viste en sus historias, pero iba tan drogado, iba tan marihuana. Yo no sé qué llevaba y digo, Dios mío, qué falta de respeto para un escenario, qué falta de respeto para un público que paga un boleto para ir a verlo. No se le entendía ni lo que hablaba, ¿no? Es impresionante cómo Natanael Cano está destruyendo su vida y su carrera. Pero la verdad que bien por Karol G, arriba todas las mujeres latinas, arriba Colombia, arriba México, y que vivan todos los latinos, mi querido Manuelito. Vamos a darle un aplauso. Claro. Y a Grupo Firme que estuvieron ahí presentes, la verdad. Muchísimas gracias. Pero obviamente la envidia, tú sabes que es tirria, la envidia no anda, anda en todas partes. Y obviamente Anuel pues tenía que salir a protagonizar, ¿no? Y tú nos traes los detalles de lo que puso en su página de Instagram que dice que ella le echa, que ella le tira, que ella no supera esa pérdida de esa relación. Adelante con la evidencia, por favor. Adelante, Manuel. A ver, pues, ¿dónde está la nota, mi queridísimo Ángel, para leerla? Ahí está. Cuando la tienen que poner, no la ponen. Ahí está. Y eso te dice que supuestamente soy yo. Dí que el que está estancado en el pasado, ya no estamos en los tiempos de antes. Yo no soy el que anda diciendo canciones después de tanto tiempo. Sueltenme en banda que a mí, sin, me tiene. Y ya es la única reacción mía que van a tener. Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo pensar. Es que, ¿sabes qué, mi querido Manuel? Mira, el éxito de Karol G que ha tenido, porque después de que terminó de Anuel, ha sido un boom su canción que le compuso a él, donde pone un pedacito de la casa de No Me Vuelvas a Llamar, Rata, Animal Rastrero, donde pone un pedacito de la canción de Paquita. Eso es un hit mundial. Y la gente la coreaba, la coreaba tan fuerte. Le gusta tanto a las mujeres esa canción, porque muchas mujeres se identifican con un traidor y poco hombre como él. O sea, ¿cómo él pretende que después de lo que le hizo a ella, ella que le saque provecho a Manuel, y que siempre que pueda lo menciona en el escenario y le grite al mundo lo patán y lo poco hombre que fue y de la forma como la engañó a ella? No sé qué opinas tú, pero para mí que Karol siga mencionándolo y siga diciendo que la Yailin se metió en su relación, que ella estaba con él y que fue traicionada por estos dos tipos. La verdad que lo siga gritando al mundo. ¿Qué tiene? Que se aguanten. ¿Para qué andaban de caluterientos y de traidores? Cuando vas a ser traidor y sabes las consecuencias, te tienes que aguantar. Yo que lo siga gritando. Por supuesto, oye, oye, todavía faltaba que encima de tremenda burla que le hicieron y tremenda humillación ahí casi, te digo, teniendo intimidad en sus videos lives y todo eso. O sea, claro que esas son cosas que le tuvieron que haber dolido profundamente a Karol G y ahora pues quieren venirse. No, que Karol G le saque provecho y siga tirándoles indirectas y le siga diciendo que se sigan sintiendo mal. Si le escala, pues mínimo, 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 aunque sea que le escale poquito de lo que a ella pues le dolió, ¿no? Lo que le hicieron a Andy y a Jailín. Así es, la verdad. Toda acción tiene una reacción en esta vida.